¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Hoy es domingo 8 de enero del 2012 Y hace una semana empecé a jugar The Legend of Zelda para NES Y pues ya lo terminé, así que vamos a mostrarles el final del juego Es la primera vez que termino el juego, eh Dicho sea de paso El cuarto de Ganon Y aquí está Zelda Ah, ¿cómo pasa por ahí? Oh yeah Dos partes de la trifuerza y un ataque epiléptico Gracias Yamaguchi A ver qué nombres le suenan de ahí ¿Dónde nombran a Miyamoto? Bueno, como sea, compositor de sonido Otra búsqueda comenzará a partir de aquí Persiona el botón Star de Nintendo Este juego tenía segunda vuelta Lo que hacía Que tuvieras que empezar otra vez todo Pero los calabozos estaban en diferentes lugares y todo eso Pero yo creo que con esta está bien, ¿no? Si me da tiempo en el año le doy la segunda vuelta Vamos a continuar con Zelda 2 The Adventure of Link The Ness Y pues vamos a empezarlo hoy, domingo ¿Domingo qué estamos? Domingo 8 de enero del 2012 Y empezamos Y empezamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!